En esta entrega de opiniones conversamos con Servio Tulio Castaños, conoceremos su historia, su trayectoria personal y profesional y por supuesto hablaremos de temas de tanta incidencia en este momento en la República Dominicana como la reforma constitucional, la eventual reforma fiscal y muchos otros temas de interés. Muy agradecida de que visites nuestro canal, te invito a que te suscribas, a que le des like a nuestro contenido, actives la campanita de notificaciones y por supuesto, ¿verdad? A que te mantengas activo cada semana dándole seguimiento al contenido que publicamos aquí en Opinión. Tenemos el privilegio de recibir a Servio Tulio Castaños, amigo, ¿verdad? Y ya digamos casi que habitué de opiniones. Para nosotros es un honor recibirte siempre. Buenas noches y bienvenido. Lenny, gracias una vez más por la invitación. La verdad que agradezco que tú compartas tu espacio conmigo. Bueno, muchísimas gracias. En esta ocasión esta entrevista forma parte de un programa especial de temporada que hemos estado desarrollando con figuras de su nivel, por supuesto. Y será una entrevista un poco, ¿verdad? Diferente, tocando un poco la trayectoria, la historia, mezclada evidentemente con los temas que están en la actualidad que no podemos dejar de hablar de ellos. Así que le invito a disfrutar de esta conversación y ustedes, por supuesto. Lo primero que quiero preguntar, Servio Tulio, es sobre las posiciones ocupadas, tanto en el sector público, como privado, el rol, por ejemplo, en una institución de tanta incidencia como Finjo. Así es. Y la labor docente, ¿con cuál se identifica más y por qué? Yo te diría que con todas, porque es que me encanta mi profesión, me encanta el ejercicio, me encanta el trabajo que hago desde la fundación, que es aportándole al país. Es decir, en Finjo tenemos una visión del país, no una visión del sector. Y sobre todo, yo creo que desde el punto de vista de la docencia, de la educación, eso ha sido parte de mi fundamento. O sea, es muy difícil yo poderme desprender de una de ellas. O sea, yo tengo que... Yo soy holístico en eso. Yo utilizo ese término, pero me encanta lo que hago en honor a la verdad. Y lo hago siempre tomando en cuenta a los demás, sobre todo al prójimo. Claro. La inclinación hacia el derecho, hacia los temas de institucionalidad, de justicia, la docencia, ¿es un aspecto, digamos, que viene por el arraigo familiar o siempre soñaste con lo que estás haciendo hoy? No, yo pienso que eso viene de familia. Mis padres eran educadores. Mis padres eran abogados. Mis abuelos eran educadores y abogados. Mis hermanos son abogados y educadores. O sea, eso fue lo que yo vi en mi casa. Y evidentemente de que me formé un ambiente en donde el tema educativo y todo lo que tiene que ver con la formación, por eso es que tú ves que uno vive estudiando. Es parte, nada, de lo que es la cotidianidad, en el caso mío, en mi vida. O sea, que sí, eso lo vi en mi casa. Mi papá fue el rector tres veces de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De hecho, estudiaste en la UAS. Bueno, en la UAS. Sí, estudié el doctorado en Derecho, pero también hice cuatro maestrías, aunque me identifico mucho con la Pucamayma, en donde hice tres. Pero sí estudié la UAS de la universidad de la que me siento muy orgulloso. Qué bien. ¿Alguna anécdota particular de esos años de adolescencia en la UAS? En momentos donde la UAS era, ¿verdad? Un poco, digamos que candente. Los jóvenes eran muy, no sé si decir reverdes o revolucionarios o una mezcla de ambas cosas. Sí, yo andaba por esos predios. Eso lo sabe mucha gente. Pero como anécdota, nada, que una vez mi padre me fue a buscar a la policía, habiendo sido detenido. Habló con el director de la policía, que para entonces era Robinson Bregaró, y le dijo que me dejara detenido hasta que él le avisara. ¿Cómo va a ser? Sí, así mismo. Pero esa parsimonia y esa verdad, esa personalidad de hoy, ¿no refleja eso? Bueno, lo que pasa es que uno va, la vida es un proceso. En la medida en que tú vas venciendo obstáculos, tú vas teniendo de la vida muchas veces visiones diferentes. Y yo he llegado a, cuando yo cumplí mis 50 años. Yo pensé que tenía 40. Bueno, ojalá. Cuando yo cumplí mis 50 años, yo llegué a tres conclusiones. Primero, uno no es tan importante como uno se cree. Segundo, en la vida no hay tantas cosas importantes. Es uno que se la complica. Importante es la familia, un amigo, tu entorno, en fin. Y que, sin lugar a dudas, yo voy a ir al purgatorio y ahí me voy a pasar unos meses. Pero así como voy al purgatorio, he llegado a la conclusión de que al infierno yo no voy. Sí. No. No. Está seguro. Totalmente seguro. Lo has hecho bien. Pero al purgatorio, sí. Sí que voy y ahí me pasaré. Estoy trabajando para, en vez de seis, pasame dos o uno. Estás haciendo un recurso de apelación para entonces tener la oportunidad de no. Más que de apelación, de reconsideración. Ah, muy bien. De reconsideración. Servio Tulio, ustedes como familia, evidentemente de una familia ejemplar, muy reconocida, una familia que proyecta mucha unión. Ya hoy como padre, ¿verdad? Tienes la capacidad y luego de cumplir tus cincuenta recientemente de evaluar quizás ese trabajo de tus padres. ¿Dónde entiendes que estuvo el éxito de tus padres en forjar una familia como ustedes y que son, decías que nadie es tan importante, pero sí hay valores y hay personas, hay familias que uno tiene que destacar porque son ejemplo y más en momentos donde vemos una cierta inversión de valores familiares sobre todo. ¿Dónde estuvo ese éxito de tus padres en lo que han logrado como familia y con sus hijos? En que nos criaron sobre la base del orden, sobre la base de no dispendiar, sobre la base de respetar al prójimo, sobre la base de la ética y la honestidad. Siempre he dicho de que la ética es una práctica. Muchas veces quieren enredar el concepto de la ética con las ideologías, cuando a mi juicio eso es muy delicado porque todas terminaron en dictaduras. Y he llegado a esa conclusión de que la ética es una práctica y eso fue lo que vivió en mi casa. Por eso, y eso lo he dicho muy pocas veces, yo siempre ando con corbata negra y camisa blanca. ¿Esa era una pregunta que te iba a hacer? Porque cuando mi papá murió, yo juré nunca quitarme el luto. Pero no como un duelo, sino como un tributo a él. Y de eso hace 37 años y nunca he roto esa promesa. Muy bien. Porque cada vez que me ha visto, hace 37 años que murió y todavía no he concluido el inventario de todo lo que él me enseñó. Hay gente que te marcan. Y él evidentemente de que me estampó muchas cosas. Y es mi mejor ejemplo, en honor a la verdad. Y mi madre también. Pero yo tuve una relación más cercana con mi papá, aun cuando mi mamá vivió más años y con quien tuve una excelentísima relación. Pero mi relación con mi papá era muy apasionante, digamos así, desde el punto de vista de la admiración que yo sentía por él. Y por eso lo único que le pido a Dios es nunca defraudarlo. Nunca defraudarlo. Nunca hacer cosas incorrectas. Y creo que hasta el día de hoy ando por esos predios. Pero imagínate tú. Y eso me pasa con mi hijo. Yo le he dado a mi hijo una formación similar a la que me dieron a mí. Muy bien. En donde lo que se le daba era educación. 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 Y eso me ha llevado a la conclusión de que yo un día le dije que yo lo admiraba tanto. Qué bonito. Que a mí me hubiese gustado yo haber sido su hijo. Y que él fuera mi papá. Ay, qué bonito. ¿Y qué le respondió? Porque era un niño. En esa edad que tus padres te expresen eso. Sí. No, no, no. Además lo compromete. Sí, claro que sí. Y evidentemente de que, bueno, los frutos están ahí. ¿Han seguido sus pasos? Yo creo que son abogados. Dos de ellos, los mayores. Hicieron maestría afuera. Tienen su propio bufet. Muy bien. Ejercen, yo creo que la profesión de manera correcta. En sentido general, yo creo que ellos han venido haciendo lo que vieron en su casa. Y la pequeña es economista. Estudió en Economía aquí. Después se fue a la Economía School. Después se fue a Stanford. Y ahora anda por Stanford estudiando y haciendo inteligencia artificial. Bueno, una versión mejorada. Porque los padres siempre aspiramos que nuestros hijos, ¿verdad? No, pero por mucho. Sean mejor que nosotros y tengan experiencias que quizá no tuvimos. Si, viendo esa declaratoria de honor y honra a tu padre, y evidentemente al explicar que el luto no es con tristeza, sino por admiración y honra. Pero por supuesto. Una persona, ¿cuál sería ese líder o esa persona que admires? Yo creo que la respuesta está dada. ¿Un líder que admires o una persona que te haya impactado? No, mi papá. ¿Como líder también? Como líder también, claro que sí. Porque mi papá, mi papá era político. Ah, sí. Por eso es que yo respeto mucho a la política. Yo vengo de una institución de la sociedad civil, pero antes de yo llegar ahí, yo venía del Estado. Claro. Acuérdate que yo fui embajador, consultor jurídico de la Cancillería. Bueno, también en la Junta Central Electoral, aunque breve. Sí, también tuve como consultor jurídico del Congreso, procurador general adjunto. En fin, o sea, yo tengo una visión del Estado muy respetuosa, muy respetuosa. Pero eso viene de la formación que recibí en el hogar. Y sobre todo, igual que tú, que hemos estudiado ciencia política y hemos hecho algunas maestrías que van dirigidas al derecho público, en fin. Pero mi papá, yo creo que es, honestamente hablando, lo que yo trato de imitar. Muy bien. ¿Algún hobby? Una persona con tantos compromisos. Que a veces, ¿verdad? La gente por la personalidad aquí pudiera entender, como, qué aburrido es Serviotulo. No. Que siempre está tan serio, tan formal. ¿Qué haces? Aparte de trabajar. Aparte de estar, ¿verdad? En ese proceso de aporte, de consulta, de lectura. Sí, la lectura me encanta, pero yo hago deporte. O sea, yo voy al gimnasio, yo camino, yo nado. O sea, voy a fiesta, un fin de semana me bebo una copa de vino. Como todo el mundo. O sea, eso es totalmente normal. Y disfruto la vida. Y lejos de las cosas que hago, que mucha gente cree que uno está haciendo un sacrificio, esa ha sido mi mayor alegría. O sea, yo no sé qué es lo que le llaman sacrificio, porque yo lo que estoy es disfrutando las cosas que hago. El día a día. Pero por supuesto que sí. Excelente. Bueno, evidentemente, dirigir una institución o ser parte principal de una institución que tiene sus connotaciones políticas, los aportes de políticas públicas en su relación con el gobierno, con las instituciones del Estado y con la propia sociedad civil. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al momento de asumir y en estos momentos frente a FIMS? Obviamente que cuando tú asumes una posición como la de tú ser el vicepresidente ejecutivo de FIMS, que es una posición muy compleja, muy compleja. Porque cuando tú estás haciendo propuestas en el Congreso, cuando tú estás pronunciándote o fijándote una posición con una visión crítica, evidentemente de que eso genera. Claro, y toca intereses. Por supuesto que sí. Y eso no es fácil. Yo siempre sobre esa base, yo siempre lo que yo quería era tener la suficiente estabilidad emocional para uno poder entender cuáles son los niveles de presiones que puedan generar cualquier posición que tú asumas. Y yo creo que eso, yo creo que lo he logrado. Pero volviendo a lo que es FIMS como tal, yo siempre aspiré cuando yo llegué, ya el proceso había iniciado. Era que FIMS se convirtiera en uno de los principales think tank del país, principales tanques de pensamiento. Que la gente no nos viera como una institución de la sociedad civil o que nos viera como un movimiento cívico cuando nosotros no somos un movimiento cívico. Nosotros somos un centro académico, que hacemos aportes. Por eso tú ves que FIMS tiene programas de educación continuada, acuerdo con las principales universidades del país, acuerdo con principales universidades de Estados Unidos, de Europa, de América Latina. Y yo siempre quise darle o aumentarle esa dimensión que le habían comenzado a dar mis antecesores. Y sucede que hace cuatro años me entero yo por un amigo que es profesor en la Universidad de Colombia, que me manda un correo y me dice, mira, tú sabes que la FIMS la han elegido como el think tank número 81 de toda América. Y yo digo, ¿cómo? Mira, el centro de pensamiento de la Universidad de Pennsylvania, que es la que evaluó los think tanks, ustedes están en el puesto número 81. Y sucede que entonces el año pasado bajamos al número 79. Entonces eso evidentemente de que te llena de mucha satisfacción. Claro, porque es una evaluación de hecho regional de todo un continente. Claro. Regional y del continente, porque usted de América... Ahí quedan fuera México, Estados Unidos y Canadá, porque ellos se consideran América del Norte, no América Latina. Pero esto de América Latina o América del continente... América Latina, América Latina y el Caribe. Oye, pero ahí está Argentina, ahí está Colombia, ahí está Perú, ahí hay Chile, o sea, ahí hay países... Costa Rica que también... También está Costa Rica. Tiene mucha... Claro, claro, claro. Entonces eso te da satisfacción. Ahora, mucha gente cree que FIMS es yo estar haciendo pronunciamiento o estar dando conferencias o viéndome en una especie de taller, pero es que FIMS va más allá. O sea, FIMS es el miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Defensa Pública, del Consejo Consultivo del Poder Judicial, del Consejo Consultivo de la Liga Municipal Dominicana. Tú me digas, ¿pero por qué? Porque nosotros manejamos el tema de la seguridad. Nosotros somos la única institución privada que es la que hace los estudios de percepción que utiliza el Ministerio del Interior para levantar sus estadísticas, los estudios de victimización. Pero nosotros también estamos en 11 consejos. Y por eso es que tú quizás me veas en todas partes. Claro, claro. Pero es porque alguien me decía en una ocasión, esa es una institución poderosa. Digo yo, no poderosa, no. Esa es una institución que se ha ganado. Un espacio. Un espacio. Y el respeto. Sí, se lo sube, pero no seas tan humilde. Tiene poder. El poder está dado por los propios aportes. Yo no creo, yo lo que sí veo es que la institución se ha colocado en un lugar en donde las demás instituciones públicas y privadas la toman en cuenta. Pero porque se ha ganado un respeto. Es un respeto, el respeto que no hemos ganado. Entonces, esas son de las cosas que te llenan de satisfacción. Claro. De mucha satisfacción, aparte de las publicaciones que tú sabes que hacemos, aparte de que FIJO tiene un programa de televisión a los fines de proyectar y difundir programas que puedan contribuir a fortalecer no solamente el acero jurídico, sino también la visión institucional del Estado. Entonces, fíjate cómo una institución que es privada se enfoca en el Estado. Y fíjate cómo una institución en donde su consejo de directores son empresarios y juristas, pero en donde ahí no se tiene la visión de sector, sino la de país. Ahí es que está la diferencia. Si no la de país. Definitivamente. Tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación con Servio Tulio Castaño. Mantenga la sintonía. Bueno, continuamos en Opiniones. Gracias por seguir con nosotros. Te reitero la invitación a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G. Y a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Hay muchos temas. Vamos a ir haciendo una mezcla en esta entrevista entre temas de momento, de actualidad. Y por supuesto hay que hablar. Ya comenzaron esta semana, Servio Tulio, el pasado miércoles comenzaron a bombardear los decretos a través del Twitch. No sé si has visto. Bueno, claro que lo has visto. ¿Qué te parecen de estas propuestas nuevas que presenta el Poder Ejecutivo? Bueno, eso es una atribución del Presidente de la República. Y él anunció que iba a anunciar esos decretos antes del 16 de agosto. Nada, yo lo que espero es que quienes asuman esas posiciones lo hagan con dignidad. Porque a fin de cuentas la dignidad es de los únicos que somos dueños los que venimos al mundo con las manos vacías. Y eso, si se pierden, que sea por un segundo, difícilmente se pueda volver a encontrar. A mí nunca se me olvida, volviendo a mi papá, ya que tú me lo pusiste en la mira. Yo recuerdo en una ocasión, teniendo yo siete años, me encontré una moneda de 25 centavos. Y yo llegué a mi casa creyendo que yo me había encontrado un tesoro. Y a mí me dieron una pela. Pero una pela. Porque mi papá me dijo en ese entonces, y fue lo que nos enseñó, y yo lo entendí. Después. Sí, fue lo que aprendí de eso. Que lo que no es tuyo es de otro. Que tú no te puedes estar encontrando cosas. Totalmente de acuerdo. Lo que no es suyo es de otro. Y punto y se acabó. Entonces, yo a lo que aspiro es que nada, ojalá y que lo hagan bien. Vienen años complicados, vienen procesos de reformas institucionales profundos, para que tú lo sepas. Y es bueno que la sociedad dominicana lo sepa. Profundos. Y eso, evidentemente, va a meritar a que las personas que ocupen posiciones públicas sean competentes. Y que esas personas entiendan esos procesos de reforma. Porque las reformas no se limitan, y tú lo sabes, al cambio de una norma. Esa es una dimensión de la reforma. Es importante, nada, tú crear el espacio, todo lo que tiene que ver con el componente cultural. Y eso es desde el Estado que se proyecta. Y ese es el compromiso que están asumiendo todas esas personas. Bueno, de hecho, una de las declaraciones recientes del presidente fue sobre las reformas institucionales. Pero también está el tema de la reforma constitucional, que igualmente ha anunciado que la va a presentar el próximo 16 de agosto. Así es la verdad. Me gustaría conocer tu parecer sobre esta reforma, y si es necesario realmente en estos momentos, en el contexto sociopolítico actual, una modificación constitucional. Mira, no es verdad, para que tú sepas, que en la República Dominicana hemos sido muy permisibles modificando la Constitución. Eso no es verdad. Este es un país en donde nosotros menos hemos modificado el texto constitucional si tenemos una visión preparada, comparada. Es decir, que ese mito tenemos que irlo desmontando. Otra cosa, las constituciones tampoco se petrifican. Y van cambiando. El presidente ha enfocado algunos aspectos que son los que él quiere modificar. Obviamente hay que esperar cómo él va a estructurar esas modificaciones. Él se ha referido mucho a la del Ministerio Público. El factor de la justicia. Sí. Creación de un Ministerio de Justicia. Todo es perfectible, no hay ningún problema. Ahora, no me desvinculen la designación del Procurador General o Fiscal General de un Presidente de la República. No me lo hagan. Porque la independencia no te la da ni una ley ni la Constitución. Ni un nombramiento. La independencia es intrínseca al ser humano. La independencia es tú hacer lo que tú entiendes que es correcto desde el punto de vista legal. Eso es lo que es la independencia. Y tiene que ver con el tema que mencionabas de la dignidad. De usted saber cuál es su responsabilidad en unas funciones que usted asume como profesional, como ciudadano y como persona. Por supuesto. Ahora, yo pudiese entender, pero hay que esperar, que es lo que él va a modificar, que él quisiera, por ejemplo, desde la Constitución, aumentar los requisitos para tú ser Procurador General de la República. Eso yo lo puedo entender. La de tú... Para ciertos cargos también, Sergio. Sí, claro. Creo que ameritan una revisión para fortalecer el perfil de las personas que nos representan. Claro, porque es verdad que hay posiciones que tú las tienes que desvincular de la política. Y el Procurador General, esa es una. Por ejemplo, el tema de la inamovilidad, eso yo lo puedo entender. Que el Procurador lo nombren por el periodo de gobierno y que solamente pueda ser destituido vía un juicio político. Esa cosa yo la puedo entender. Pero no me desvincule la designación. Porque en los países que han hecho eso hay mucha desestabilidad hoy. Otra cosa, si tú analizas la estructura del Ministerio Público, la estructura garantiza, para el que quiera ser independiente, ser independiente. Y la ley orgánica del Ministerio Público, que tú sabes que yo fui uno de los relatores, garantiza eso. Entonces, hay que ver lo que el presidente va a someter. Ustedes no tienen información todavía. Sí, no hemos juntado juristas con el presidente. Pero evidentemente de que esas son noticias, cuando él tome su decisión, él está consultando. Y ahí voy, entonces, a algo que es importante. Una reforma constitucional, tú la tienes que pactar desde el punto de vista jurídico, es decir, desde el punto de vista técnico, le llaman a algunos. Desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. El hecho de que tú la pactes desde el punto de vista técnico, no es que todos los juristas estemos de acuerdo con lo que diga el presidente o lo somete el presidente, sino que genere determinados conceptos. Un balance. Un balance. Porque todos no vamos a estar de acuerdo. Desde el punto de vista político igual y desde el punto de vista social igual. Yo recuerdo en el 2010 que el partido de gobierno, yo entiendo la oposición que se opone a la reforma. Como entendí en el 2010 cuando el PRD, hoy PRM, se opuso a la reforma constitucional. Yo eso lo entiendo. Eso siempre es así. Como también entiendo que también desde el punto de vista jurídico, una reforma constitucional genere debate. Eso no es malo. Pero lo importante es que esos debates se den. Vamos a esperar a que lo que él va a someter como... Y que se escuchen a los actores. Porque también en esa discusión se enriquece el mismo proyecto. Pueden haber ideas que incluso ayuden a fortalecer los aspectos esenciales de esa reforma. El presidente se ha referido mucho a blindar la constitución. Y a mí siempre como abogada, como funcionaria pública, siempre me da curiosidad saber cómo blindamos la constitución para que a futuro no sea y no se utilice siempre o quizás en función de intereses políticos particulares. Eso es lo que se está consultando. ¿Cómo lo hacemos? No, yo prefiero que eso sea el presidente que lo anuncie y después que él lo anuncie, bueno, pudiésemos... ¿Se han avanzado entonces ideas de cómo pudiera ser? Sí, se han celebrado reuniones y se han planteado ideas y se han escuchado oposiciones. El propio presidente o emérito del Tribunal Constitucional, nuestro profesor... Nuestro profesor. Nuestro profesor. Uno de los mentores de la Fundación Institucional de Justicia. Milton Ray Guevara. Él sostiene la tesis de que para blindar la constitución en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de la reelección, no necesariamente se tiene que celebrar un plebiscito, por ejemplo, y le ha hecho pública esa posición. Sí, es así. No sé si se ha juntado con el presidente y han tratado ese tema. Hay otros que dicen que no, que tiene que ser a través del plebiscito. Son todas esas cosas, tú ves, que se están evaluando. Que yo creo que, nada, el presidente y su equipo jurídico sacará sus conclusiones. Bueno, ya falta menos para el 16, o sea, que tendremos tiempo de... Y con relación a las otras reformas, viene una reforma al Ministerio de Interior y Policía importante. Y necesaria. Totalmente, totalmente. Porque el ministro de Interior reina, pero no gobierna en el tema de la seguridad. Viene una reforma estructural de la ley de la policía, yo soy el coordinador, estructural, desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la parte financiera, sistemas de consecuencia, asuntos internos. La selección. Obviamente, más que la selección, cómo entran, cómo son reclutados. Pero mayores beneficios para hacerlo más... Por supuesto que sí, y tomando en cuenta también, para que nadie se ponga nervioso, que se van a respetar los derechos adquiridos, que ese no es el debate. Aquí no se va a atropellar a nadie. Y que es una reforma que se va a hacer en coordinación con ellos. Muy bien. En coordinación con ellos. Viene la reforma fiscal, que es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012. Estrategia Nacional de Desarrollo, que aunque a mí me tocó trabajar en la parte institucional, recuerda tú, su sede, que yo creo que nosotros nos fuimos muy lejos con esa ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque nosotros, con esa ley, asumimos, en el 2012, una serie de compromisos, como si nosotros fuéramos un país desarrollado y no en vía de desarrollo. Eso es así. Y por eso es que muchos de los pactos y muchas de las obligaciones que nosotros normamos en esa ley no la hemos podido cumplir. Es una pena reconocer eso, pero eso fue lo que pasó. Y es lo que está pasando. Pero vienen muchas reformas. Y en otras instituciones, he escuchado también de posibilidades de fusiones, de instituciones. ¿Se ha hablado de crear un ministerio de familia en ese reforma? No, no, no. Se ha hablado del ministerio de justicia y eso tiene una lógica. Tú sabes que aquí siempre hubo ministerio de justicia. El tema fue que en el 1964 se abolió ese ministerio de justicia y atribuciones que eran de ese ministerio se le pasaron a la Procuraduría General de la República. Entonces nosotros tenemos un ministerio público bipolar, que es ministro de justicia y fiscal general. Entonces tenemos un ministerio público que tiene una serie de atribuciones que dada la naturaleza del ministerio público le han venido generando una serie de problemas porque entonces no se han podido concentrar de lleno en lo que es la función natural de un ministerio público que es la función de persecución. No, y además ha generado otro tipo de problemas también por esa misma situación. Pero por supuesto que sí. Que no tenemos que abundar porque ya, verdad, en los medios y todo lo vemos cada día lo que ha pasado y las situaciones que se dan allí, las luchas de intereses pueden estar arraigadas, impactadas por eso también. Sí, y también, vuelvo y te reitero, el mismo sistema penitenciario que no está en su mejor momento y que eso se ha descuidado históricamente, no fue que este ministerio público, no fue que esta procuradora lo descuidó, es que eso viene desde hace décadas. Fue el Estado que descuidó el sistema penitenciario, digamoslo de esa forma, como descuidó la policía y como ha descuidado otros estamentos del Estado. O sea, vienen muchas cosas. Bueno, ahora se entiende, ¿verdad?, por qué fue designado al frente del Ministerio de Administración Pública Sigmund Freud, que es un especialista en derecho público, administrativo, y ha sido muy buen ponderada su designación allí. Bueno, lo que pasa es que él es competente, además. O sea, él no solamente se preparó, porque yo conozco mucha gente que está mejor preparada que tú y que yo, pero que no son competentes. ¿No son gerentes? Sí, gerentes, digámoslo así, sí, esa es la palabra, corruption. Y no son gerentes, y hemos visto lo que ha pasado. Bueno, tenemos que ver ese gerente. Vamos a una nueva pausa y en breve regresamos con más aquí en Opiniones. Seguimos disfrutando de esta conversación con Servio Tulio Castaños, hablando de temas diversos, de actualidad nacional. Evidentemente tenemos que seguir hablando de estos temas. Está el tema de la reforma, ya vimos la reforma constitucional, las reformas en la parte institucional y administrativa, la reforma fiscal. Pero hay algo que no podemos dejar de tratar, aunque sea brevemente, y es la aprobación del Código Penal, que recientemente en esta semana vimos vistas públicas en el Congreso. ¿Cuál es tu parecer? ¿Estás de acuerdo con este código en la forma que ha sido aprobada? ¿Entiende que sus articulados son los llamados a dar respuesta a las necesidades y las demandas de la sociedad dominicana de hoy, una sociedad del siglo XXI? Mira, tú sabes muy bien que yo no soy exegeta, no lo soy, yo soy más anglosajón, pero la verdad es que a mí no me gusta cuando a mí me dicen que fue lo políticamente posible. Yo entiendo que las cosas hay que hacerlas de manera correcta y no soy exegeta. Oye, desde 1999 estamos oyendo. Y un código de 1884. Sí, pero que en Francia se aprobó en 1812. Hay una deuda fuerte, importante con la sociedad. No, no solamente eso, lo aprobamos en el 2006, lo observaron, se introduce. Lo aprobamos en el 2014, lo observamos. Se somete a un recurso de inconstitucionalidad porque el procedimiento que se utilizó para su aprobación no era el procedimiento parlamentariamente correcto. Lo volvemos a reintroducir en el 2021. Ahora se aprueba en el Senado y se está conociendo en la Cámara de Diputados. Y tú has visto todas las inconsistencias. Un código que es... en donde confluyen varias escuelas. La escuela española. La escuela alemana. La escuela francesa. La escuela argentina. La escuela colombiana. Y eso... Genera incoherencia. Genera una serie de situaciones que hace difícil su interpretación en determinados tipos penales. Ese es el problema que estamos viviendo ahora. Entonces, a la ciudadanía, quizá uno que tiene 25 años en esto, porque tú recuerdas que cuando yo era consultor jurídico del Congreso, estábamos debatiendo esto. Ya se tocaba el tema. Sí, señor. Pero, ¿qué pasa? Ahora, nosotros hemos... Desde que se sometió en el año 1999, que se somete un código, pero con ese código, a la vez, bancadas diferentes de partidos representadas en el Congreso, someten otro código también. Su código. Entonces, cada vez que se tienen que conciliar todos esos códigos, ¿de cuál es diferente? Yo no te estoy diciendo porque no es así tampoco, porque ese código tiene muchas cosas buenas. Positivas. Muchísimas cosas buenas. ¿Cuáles tiene malas? El tema de la sexualidad, y es porque ahí hubo un error. Por eso de estar cogiendo de un texto y cogiendo del otro. El tema del cúmulo de la pena, yo te voy a decir, eso es una contradicción a todo lo que tiene que ver con la visión de reinserción, que es una visión que viene desde la Constitución, y que es uno de los principios del Código Penal aprobado en el Senado. Eso del aumento de la pena es una distorsión total a esos principios. Además, entonces habría que revaluar la filosofía que se ha asumido con el sistema penitenciario, con el nuevo sistema penitenciario. Pero ¿para qué va a servir entonces la visión de reinserción del ser humano cuando tú estás aumentando penas 60 años de gente? ¿Por dónde que andan los delitos aquí? Desde los 20 a los 30 años. Tú lo estás condenando a cadena perpetua. Aparte de que... Ahora, se supone que ese tipo de aumento de pena debe ser en casos muy particulares. Por ejemplo, un caso de Chamanchacra, que asesinó a la madre, violó a las hijas, la violó después de muerta. Son cinco. Pero esos son diferentes. Por eso digo que si hay una excepción para casos así, extremos, que implica... Por los casos de lesa humanidad. O sea, hay casos, hay tipos penales que evidentemente... Ameritan una sanción mayor. El problema es que hay otro que por el cúmulo de la pena, sanción menor, sanción mayor, sanción muy mayor. Entonces, ahí hay un problema. Es bueno desmontar un mito aquí, ¿eh? Yo no sé si para no decir lo que yo voy a decir uno tiene que tener valor. Pero como uno ha venido trabajando esto desde hace más de 20 años, uno más o menos... Yo creo que uno se lo sabe. Aparte de que nos tocó trabajar en las observaciones que se le hicieron en el 2016. El tema de la corrupción que estoy oyendo que en este código se retrocede. Cuando lo oigo los argumentos, yo creo que también esto hay, y tú eres abogada, que plantearlo desde la razonabilidad. El delito de corrupción hoy prescribe a los 10 años. En eso que aprobó el Senado prescribe a los 20 años. Ah, no, que el delito de corrupción tiene que ser imprescriptible. Pero es que eso no es así. Por un tema de seguridad jurídica. Entonces, esto va a haber que explicarlo con mayores niveles de claridad porque mucha gente cree que se retrocedió. Aparte de que tú sabes que ahí hay... En países igual como el nuestro, eso también es hasta un... es un peligro. Porque eso puede ser utilizado para persecuciones de tipo político, hay que decirlo claramente. Claro, claro, claro. Además, eso... La prescripción al que condenes al Estado. Oiga, como usted no tuvo la capacidad... De perseguir, de investigar. Y es que habían indicios penales, porque quizás no lo habían. Es a ti que te estamos condenando. Eso es así. Ahí no están descargando a nadie, es condenando al Estado que no fue lo suficientemente... Por ahí, por ejemplo, hay modalidades de tú cumplir la condena que son un paso de avance. Donde tú te puedes... Es decir, tiene luz y sombra. No, y nuevos tipos penales que igual resultan necesarios para dar respuesta a aspectos que ya laceran la sociedad y que no están tipificados. Por una sencilla razón. Ahí ya yo me coloco en el lado de cuando yo era Ministerio Público. ¿Cuál es el problema que se nos presenta a quienes manejamos la política de persecución del Estado cuando tenemos que configurar un determinado delito? Es que nosotros tenemos que identificar y dejar claro en la tipificación del delito los elementos constitutivos. ¿Pero qué pasa? Como la modalidad del crimen cambió, porque Lenín, esto va a haber que explicarlo académicamente, como la modalidad del crimen cambió y no tenemos tipos penales fruto de la modalidad del crimen en el Código Penal actual, cuando al Ministerio Público le toca entonces presentar una acusación producto de la nueva modalidad del crimen que no tipifica el Código Penal, eso es un problema, el gran problema de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana es que hay nuevas modalidades de corrupción que el actual Código no tipifica, pero que ya este que aprobó el Senado y eso es positivo, si lo tipificó, ¿quién es que se ha encargado de tipificarlo? Los nuevos delitos frutos de la modalidad del crimen, la doctrina y la jurisprudencia, pero no el Código Penal y eso genera un problema. Y las leyes evolucionan y deben evolucionar en la medida que evoluciona la sociedad, por eso estamos atrasados con un Código Penal que ya no da respuesta a la situación actual en el ámbito criminal. La modalidad del crimen cambió, además de que tenemos un problema, porque para tú diseñar una política cambió la modalidad y cambió la sociedad. Sí, claro, el mundo, el mundo, el mundo cambió. Yo decía que para... Inclusive los elementos constitutivos de los delitos desde el punto de vista ya de la visión moderna también cambiaron. Es así. Esa es la realidad. Vamos a esperar entonces qué va a pasar en los próximos días con este código que se habrán, estarán dadas o no las condiciones para cuando llegue al Poder Ejecutivo y ver qué decide el presidente en este caso. Servio Tulio, volviendo brevemente a lo personal que casi se nos agota el tiempo. Ay, no me haga eso. ¿Cuál es tu mayor fuente de felicidad en este momento y qué te falta, con qué sueñas que aún no hayas logrado? No, yo diría que mi familia. Que yo no haya logrado, eso es muy complicado. Tú sabes que yo no, yo lo único que aspiré en mi vida fue a ser un buen abogado y que la vida me permitiera ver a mis hijos crecer. Muy bien, no te ves en ninguna de las altas cortes constitucional. No, pero es que yo nunca he aspirado a nada de eso, yo no sé cómo ya he llegado a las posiciones, pero yo nunca te lo juro, yo nunca aspiré a ser procurador, ni embajador, ni consultor jurídico. Ni vicepresidente de FIJUS. Nunca. ¿Cuál es la cualidad humana que más admiras y por qué? Y ese valor intrínseco que no negocias. La integridad, yo valoro mucho, pero valoro mucho también la sensibilidad humana. Yo respeto mucho a los demás. Por eso es que tú ves que mi forma de conducirme, y mira que yo tengo una posición que soy objeto de mucha crítica, pero yo soy incapaz de agredir a los demás, eso es poco probable. Eso es parte de la formación. Sí, pero quizás por cosas que en tu vida te pasaron, situación de salud que superaste, un joven que fue ateo un día vio la luz y es creyente. ¿Fuiste ateo? Sí, claro que sí. ¿Alguna situación o experiencia te hizo entonces sentir la presencia de que Dios existe? Sí, un tema de salud. Entonces, pero nunca como que he aspirado a cosas materiales, o sea, siempre a cosas como, digo, a desarrollarme como profesional, pero no aspiro, nunca he aspirado de que haya una alta corte, de hecho, no creo que yo jamás en mi vida sea juez porque yo no tengo el temperamento y tú lo sabes. ¿Estás de acuerdo sí o no con que se hagan reguladas las redes sociales quizás para impedir un poco de alteraciones a la moral, a la honra de las personas? Estoy totalmente de acuerdo porque a mi juicio se ha convertido en una especie de barra llena de borrachos. Déjame decirte, estos muchachos que se están yendo afuera a estudiar en las universidades de fuera no es que le prohíben utilizar las redes, sino que lo que le dicen es que no la utilicen más de cinco minutos al día. Porque eso está poniendo bruto a mucha gente. Claro, claro y además está generando muchos temas emocionales, mentales, vemos un auge de suicidio, de violencia y tiene mucho que ver con eso y yo hace muchos años he propiciado eso, me decían, no, mira, eso es imposible y ya es un tema que de hecho se está debatiendo. ¿Debe preocuparnos o le preocupa a ustedes, a Finjus, a Servio Tulio, la alta abstención electoral reciente como parte de la preservación y la estabilidad democrática en el país? Yo creo que hay que analizar con profundidad qué fue lo que pasó. Porque yo me, obviamente la abstención le preocupa, nos preocupa a todos porque eso le hace un poco la legitimidad. Pero también entiendo cuáles fueron una de las causas y es que no hubo polarización, esa es la verdad. Y cuando no se da esa polarización, pero si tú te pones a analizar y evaluar lo que fue ese proceso, eso fue un proceso grandioso, mira, se realizaron debates presidenciales, vicepresidenciales, a nivel de todos los pueblos y ciudades, se realizaron debates con los alcaldes y los candidatos al Congreso. Eso es hermosísimo. O sea, la sociedad dominicana conoció las propuestas de quienes iban a participar en ese setamen electoral. Y, por último, cómo se condujo todo eso. Por eso es que yo sostengo la tesis de que la Junta Central Electoral, no hay duda de que sacó una nota sobresaliente. Realmente, y la parte que me toca, pues, agradecerte de verdad por esas declaraciones, porque yo fui parte y yo sé el esfuerzo que se realizó allí para que todo surja y se diera en esas circunstancias. El voto penitenciario. Manteniendo la paz y la estabilidad social el mismo día, día después y hoy, disfrutamos también de eso. Servio Tulio, tú haces televisión, sabes cómo son estos productores, ya Misael está aquí como un guardia, de verdad, súper agradecida por la receptividad siempre de acudir a nuestro llamado, de compartir parte de tus pensamientos, tus opiniones y tu historia de vida con nuestra audiencia. Pero te confieso que ha sido el programa más difícil o uno de los más difíciles que he hecho en mi vida. Sí, ¿por qué? No nos puedes decir porque se va a quedar la audiencia con eso. Es muy difícil y tú hablar de ti. Sí, pero es por la admiración y porque te ha ganado un espacio en la sociedad y queremos mostrar No agradezco. Queremos mostrar este tipo de ejemplos que la sociedad necesita ver. Muchísimas gracias, de verdad. Nuestra admiración para ti. Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos cada domingo aquí en Opiniones. Recuerden que la opinión es de todos. Hasta la próxima. ¡Gracias!